Puerto López es uno de los referentes de la observación de ballenas a nivel de Ecuador y el mundo y por ese mismo motivo la formación, capacitación, fortalecimiento de conocimientos adquiridos a lo largo de los años de observación de ballenas tienen que ser reconocidos por un lado y certificados por otro lado, que es el punto al cual se quiere llegar con esta capacitación. El Ministerio de Turismo del Ecuador, siempre preocupado por profesionalizar al personal operativo y técnico que elabora en las embarcaciones y que prestan el servicio de guianza, ha considerado realizar este curso de certificación a los guías de observación de ballenas del Cantón Puerto López para que se pueda brindar un mejor servicio a los turistas nacionales y extranjeros que llegan a nuestro Cantón. Igualmente, dentro de la planificación que tiene el Gobierno Municipal del Cantón Puerto López a través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Social, se contempla la capacitación del talento humano. Entonces, por este motivo, el Gobierno Municipal, nuestro alcalde, ha creído conveniente también apoyar la realización de estos cursos de capacitación y de certificación para que de esta manera pueda tener personal capacitados y legalmente acreditados dentro de Puerto López y que puedan laborar en todo el territorio nacional en la observación de ballenas. ¿Esta certificación tiene un nivel especial? Obviamente, todos los guías en Puerto López tienen una licencia de guía naturalista que emite el Parque Nacional Machaleya, pero la certificación es un aval diferente. La certificación, en otras palabras, es la acreditación para tal persona como guía especializado dentro de esa competencia. Entonces, es como el título final, en otras palabras, que le falta un guía naturalista para realizar el trabajo de observación de ballenas dentro de nuestro territorio y ya de una manera formal y con una certificación que es lo que se propende con esta capacitación.